Durante muchos años, las verduras transgénicas, cansadas del maltrato vegetal, decidieron reencarnarse. En el cuerpo de un ser humano, ese cuerpo tomaría forma de verdura y el alma de un tomate. Con el cerebro de Alcachofa, el ser no humano más miserable, racista, sin ética y con una mala experiencia con los negros, dejó salir su odio, disimulado de sonrisas, para tomar los Estados Unidos. Pero no todo estaba acabado. La señal del enterrador llegaría a su vida. El hombre muerto le pondría en su lugar. Pero Donner también estaba muerto y era un alma que penaba por las calles de Nueva York. Y derrotaría a quien se ponga en su camino. You need to wash your mouth, rich boy. You're just like your old man. Seeing how, from the very day that you were born, you've been your daddy's... The Undertaker... The Undertaker... Their rapists... Wrestlemania... Donald J. Trump... The Undertaker... Hell... And a fan... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!